¿Tú, Miguel, cuándo crees que fue el primer robot de la historia? ¿El primer robot? ¿El primer robot? Se construyó en Cartago y era la figura de un viejo muy grande, iba con pistones hidráulicos, no querés responder sobre el robot. ¿El primer robot? No, bueno, pero cuidado, que con lo que has dicho tú, pues es cierto esto. Entonces, es decir, hay un momento, si no había propiedad privada, aunque fuera como una protopropiedad privada, o sea, quiero decir que había un momento en que no era robar, que era enseñorearse. O sea, era como yo soy más fuerte y cojo esto, aunque porque no es de nadie, o sea, simplemente está cerca de tu centro, de tu núcleo, yo te lo quito. Y a esa época yo creo que, bueno, como que se podría volver, quiero decir, o sea, que estaría bien que reinara la ley del más fuerte otra vez. No, pero lo digo de verdad, porque había algo muy puro ahí, ¿no? Quiero decir, la fuerza física que ahora se va un poco en contra de ella, yo creo que estaría bien, no sé, llamar a Pan Pan y al vino vino y que, no sé, que... O el ingenio, ¿no? No, quiero decir que los robos son un asunto moral, que es más bien bueno el robo. O sea, tú, Pepe, ¿cuándo crees que se produjo el primer robo de la historia? El robo es inherente totalmente, estoy un poco en la línea, o sea, forma parte. Tú te acercas a un mono de Gibraltar, por ejemplo, te acercas a verlo de cerca con las gafas y ya, las coge y se abre con ellas, ¿no? O sea, es una cosa como ya inherente al simio, pero más allá. O sea, los electrones, los átomos roban electrones al átomo que tiene al lado. Y ese es el principio químico universal de la vida. Yo de principio pensaba hacer un programa de humor, pero... En algún momento se me ha ido de las manos, ¿vale? Pero bueno, concretando, el robo se concretizó, esa palabra que no existe, que acabo de inventar este verbo, en el Estadio El Molinón, de Gijón, en el Mundial de España 82, cuando Alemania y Austria, en un acto ignominioso, porque deberían arder en el infierno, empataron a goles a dredes para que Argelia fuera eliminada del Mundial. Y antes no hubo nada, ¿no? Antes nada, era todo bueno. Yo no sé si habéis robado alguna vez, pero si tuvierais que robar, ¿qué os gustaría robar? Un banco, chalés de gente pastosa, bancos de semen, coches de lujo. ¿Tú, Antonio? No sé, algo que me resultara fácil... Yo creo que más que qué robar es cómo robarlo, ¿no? Sí, claro. El método. No, no, entonces... No sé, algo que... Pero sobre todo, ¿cómo lo haría? Porque realmente, como yo no puedo utilizar la fuerza... No, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no tengo mucha. Dar cera, pulir cera. Ah, bueno, que... ¿Quieres un bate de la iguja? Están los niños y los viejos... Bueno, yo utilizaría... Vamos. ¿Tú crees que a Stiffel Hawking no le podrías robar? Sí, posiblemente... ¿Pero qué? ¿Quién es más de lo que le piensas? La silla. No, utilizaría... Vamos a ver, pero él quiere robar a uno igual. Dejarle tranquilo. Dejarle... Es que... No sé, podría utilizar lo que yo hago, el humor o algo así, o aprovecharme de mi imagen para robar. No sé, entrar en algún sitio y con la coña de... No, ¿qué tal con la serie? No sé qué. Quiero probarme este reloj. Mira este también. A ver el anillo. Y a qué me voy, a qué me voy. Adiós, adiós. Y pirarme, realmente. Cogerme, coger un coche, pirarme. Cogerme en un sitio, se entiende que es una relojería. O es relojes de gente que estaba ahí. No. Alguien que esté detrás de un mostrador, pues como que me da... Ah, vale, vale. Me da más tranquilidad, ¿no? Eso es más sucio. O, por ejemplo, haciendo cosquillas. Haciendo cosquillas, ¿no? Que es una cosita. O sea, es un robo guay, ¿no? Un robo de... O que no utilizará ningún arma, como... O, por ejemplo, introducir el dedo en el culo, ¿no? Que siempre afloja mucho a la persona y ahí aprovechas para quitar... ¿Tú, Pepe, qué robarías? ¿Qué le gustaría robar? No, yo me he especializado en robar cunilingus. ¿Qué? Cunilingus. 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 ¿Lo vas a desarrollar? ¿Explicas? ¿Por qué cunilingus? Se ve picadito, picadito, tú, bueno. ¿Por qué cunilingus? No, vamos a ver. Se trata de comer el coño a gente dormida y que no se entere. Que no se entere. Ha dicho gente. Gente. Serán mujeres, ¿no? Claro. Hay un margen de error a veces. Ya que estás... Se lo como y luego el día siguiente lo oigo decir en la oficina... Ayer tuve un sueño. Tú, Miguel, ¿qué robarías o qué robo perfecto harías? No, ya te digo, yo a gente más floja que yo. Es decir, no. A viejas. A viejas. Robar viejas. No a viejas. A robar viejas. A robar viejas. Esto de cogerlas, que las coges con los brazos también y correr. ¿Y te las llevas a un almacén o...? Cogerlas por los tobillos desde atrás, ¿eh? Los tobillos y tirar. No, no, tirar y se caen y luego ya... ¿Y luego ya estiras? Sí. ¿Pero dónde las guardarías? Es que eso me incomoda. En un cofre de madera de bojo. Lo ha dicho. Pero te cabe una, Miguel. Hay cofres... Hombre, a viejas... Por dentro está un... O sea, un cuerpo no... O sea, quiero decir que hay mucho espacio vacío en un cuerpo y se aprieta... Tú puedes meter mucha gente en un cofre compacta, cabe mucha. Tú, Javi... De los paquetes de la vieja, ¿eh? De los pañales. Me vas a disculpar, pero no entiendo bien la pregunta. ¿Quieres que haga un robo, un robo, pero que sea... Que tengan... Que yo gane algo con ello. O sea, un robo poético, por ejemplo. No quiero que hagas el gilipollas, Javi. Si robas... Y quiero que hagas el robo perfecto o algo... Vamos a ver, yo robaría... Yo robaría... Robaría a los ricos, lo tengo claro, porque a los pobres... O sea, él... Entonces, robaría a los ricos y robaría... Robaría un cuadro, ¿vale? Iría al Museo del Prado y robaría... Todo el mundo diría... Pues yo robaría un Goya. Yo robaría un Velázquez. Error. Están muy vigilados. Fíjate, yo soy Joey con cierta frecuencia al Museo del Prado y los de Brueger el Viejo no los cuidan, tío. Y yo digo, pero hostia, si es cogerlo. A lo mejor estoy levantando la liebre ahora y la he cagado. Y voy mañana y ya está ya a tope de... Pero un cuadro de Brueger el Viejo te lo llevas sin problemas. Sin problemas. O sea, hiciste un Goya, hostia, un Velázquez, joder. Pero un Brueger... O sea, yo me... Y si me pillan dicen, ah, es que me dedico el humor y tal. Ah, ah, ah. Eso sí. Y permíteme que te diga lo que robaría también, pero por un acto poético. Yo robaría, iría al Museo del Ejército y robaría la espada tizona. La espada del Cid. La robaría, tío. La robaría. O sea, yo iría cada día con un casco de moto. Yo no tengo carnet y me gustan las motos, pero... Con un carnet de moto y un... Y iría con un... Con un block y diría... Cogería la tizona y diría... Y iría a la puerta y diría... Firme, firme aquí. La tizona que me la llevo, firme aquí. Y si me pillan, pues digo... No es que me dedico el humor, pero firme. Sería el leitmotiv. Bueno, vamos a ir con la última pregunta. ¿Os han robado o atracado alguna vez? ¿Y cómo os comportasteis? ¿Como hombres? ¿Como gallinas os enfrentasteis? Antonio. Pues la verdad que he tenido la suerte de que nunca me han robado. Pero sí me gustaría tener un... Como una historia bonita, ¿no? Como le pasó a... Un acercamiento o algo. Claro, como le pasó a Sabina, ¿no? Que luego hace una canción y tal. Pues no sé, hacer algo así. Te amortizas el robo, claro. Claro. A él le salió muy bien. No, pero sobre todo que no utilicen violencia. Que me metan el dedo en el culo. Que yo me relajo. Que no me voy a... No, pero sobre todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.